Precaución. Habrá tránsito lento esta semana por mantenimiento de la autopista Tlaxcala-San Martín. Toma sus precauciones ya que durante esta semana habrá trabajos de rehabilitación de la autopista Tlaxcala-San Martín-Texmalucán en el tramo del Trébol al Molinito, específicamente del kilómetro 23 más 500 al 26. El corte y reposición de la carpeta asfáltica complicará el paso vehicular para quienes viajan de Tlaxcala a Pisaco, desde las 7 a las 19 horas diariamente. Por ello se les aconseja que tomen sus precauciones al momento de iniciar o terminar su jornada laboral. La empresa ECOBUR, adscrita a la autopista, estima que las rehabilitaciones concluyen el próximo sábado en ese carril, pero también adelantaron que la próxima semana habrá trabajos en el sentido opuesto y hay ciertos tramos identificados para cambiar el asfalto. Gracias por ver el video.